¿Cuál es el trabajo con masculinidades en el territorio universidad y en otros territorios fuera de la universidad? Creemos que el trabajo con masculinidades en el territorio universidad y en otros territorios fuera de la universidad va a ser muy importante para poner a los varones a reflexionar, a pensarse en su construcción cultural de la virilidad, de la masculinidad y cuáles son aquellas prácticas que están atravesadas por ciertas y diferenciadas violencias y que pueden llevar hacia actitudes violentas para con otros varones, actitudes violentas para con las mujeres y actitudes violentas para quienes escapan o se corren de la matriz heteronormativa. Entonces masculinidades es un campo en el que queremos trabajar y desarrollar contenidos porque es inexplotado, no está trabajado. Articulándolo con los feminismo, por eso también trabajamos con Pícaras, con este grupo de estudiantes y graduadas de nuestra facultad que tienen esta organización en la que trabajan sentidos de género. Y en ese sentido, también desde el Pensemos Diverso, vamos a trabajar con la Mesa de la Diversidad, Pícaras y la Cooperativa Al Toque, junto con el Centro Cultural Mulatumulé, para que todos juntos podamos construir genuinos sentidos sobre género para la universidad y su territorio.